Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a ver cómo solucionar un problema bastante común que puede ocurrir con los archivos de Excel. Esto es cuando se quedan en gris al abrirlos. No te preocupes si te ha pasado esto, no eres el único. De hecho, es un problema que afecta a muchos usuarios de Excel, pero no hay que alarmarse, porque la mayoría de las veces se puede solucionar de forma rápida y sencilla. Una vez que hayamos abierto lo que es el archivo, simplemente nos vamos a ir a esta pestaña de vista después vamos aquí a este botón, le vamos a dar en mostrar y tenemos que seleccionar el nombre del libro, le vamos a dar en aceptar y así es como solucionamos este problema que se presenta con algunos archivos de Excel. En dado caso que no llegue a funcionar, la otra opción es reiniciar lo que es la máquina, simplemente la vamos a apagar y la vamos a reiniciar si es que sigue presentando el problema. Después simplemente lo que hay que hacer es guardarlo con otro nombre para asegurarnos de que no se haya corrompido el archivo y también asegurarnos que se encuentren todos los datos actualizados hasta la última versión. Espero que este video te haya ayudado a solucionar el problema de tu archivo que se quedaba en gris. Hasta la próxima. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos tutoriales.